Buenos días, mi amor. Nada puede ir mal en mi vida mientras te tenga a mi lado. Tu corazón me sostiene firme antes cada tormenta y dificultades. Te quiero mucho, mi amor. A la mujer de mis sueños, a esa princesa que me hace mi vida un viaje lleno de infinito felicidad y amor. Deseo que tenga un gran día, que encuentres éxito y felicidad en cada esquina. Hoy quiero recordarte que eres la mujer de mi sueño. Tengo mucha suerte de tenerte en mi vida y de poder llamarte mi futura esposa, la mamá de mis hijos. Siempre me das las razones para reír y ser fuerte para luchar por mis sueños. Que en este día siempre tengas una sonrisa en tus labios. Eres la mujer increíble y estoy muy contento de haberte conocido. Todos los días me da la esperanza de una mañana más brillante y la seguridad de un presente muy especial. Mi amor, compartir mi vida contigo es una pequeña muestra del cielo en la tierra y me siento más que bendecido por tener una mujer tan encantadora como tú en mi vida. Eres hermosa, encantadora, inteligente y talentosa. Que tus días estén llenos de mucha experiencia. Que te den alegría, mi amor. Te amo y te amo por siempre y tú ya lo sabes, mi vida. Pase buen día, mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!